Túnez, país que considera haber vencido al COVID-19, reabrió este sábado parcialmente sus fronteras con un estricto protocolo sanitario y restricciones por colores según la nación de origen, en un intento por recuperar el turismo, sector clave en una frágil y amenazada economía. La clasificación de colores ha sido elaborada por el Observatorio Nacional de Enfermedades Nuevas y Emergentes en función del riesgo de contaminación y será actualizada de manera semanal conforme a las últimas estadísticas epidemiológicas. Unas medidas en la línea de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que insisten que la pandemia aún existe, pero que han sido criticadas por hosteleros que consideran la temporada estival perdida. En la categoría de viajeros de baja prevalencia, en verde, se encuentran algunos países como Italia, Alemania y China, que no estarán sometidos a ninguna medida preventiva y podrán circular libremente en el país. Los procedentes de naciones consideradas de nivel medio o naranja, como España, Francia y Portugal, deberán presentar un test PCR negativo realizado entre 3 y 5 días antes del viaje y alojarse en uno de los hoteles autorizados por el Estado del que no podrán salir a excepción de las excursiones organizadas a través de circuitos cerrados. Al término de la primera semana de estancia podrán realizar una segunda prueba que correrá de sus gastos y que en caso de ser negativa, les permitirá abandonar la cuarentena. La entrada se mantendrá vedada, sin embargo, para los nacionales y residentes de países clasificados como de alto riesgo, entre los que se encuentra Reino Unido, Bélgica, Brasil o Estados Unidos, y sólo se permitirá la repatriación de los tunecinos y residentes en Túnez que deseen regresar de esos países y deberán de respetar dos semanas de cuarentena, la primera en el hotel y la segunda en domicilio.